Nos encontramos ahora con Gustavo López, presidente de Forja, en este acto de convocatoria popular y proyecto nacional en el marco de Unidos Organizados. Gustavo López, tenemos que recordar que también es subsecretario general de la Presidencia de la República Argentina. Cuéntenos, ¿qué es lo que nos lo trae a este acto? Bueno, somos parte de la convocatoria del acto, valga la redundancia, dentro de convocatoria popular y nos parece que Argentina estaba viviendo un momento muy especial, que ese momento especial de la Argentina excede el pago de una deuda y que ese momento especial tiene que ver con el ejercicio de la soberanía plena de un país. Hoy el mundo está volviendo a discutir si los países pueden autodeterminarse, si los países a través de sus poderes constituidos van a determinar su destino o un juez de un barrio de Nueva York, haciendo lugar a los fondos buitres, va a mandar sobre el planeta. El Imperio Romano terminó hace 2.000 años, pero pareciera que hay algunos que creen que desde la capital financiera del mundo se puede controlar al planeta. Lo que nosotros decimos es que lo que está en juego es algo más que la decisión de una deuda. Está en juego la soberanía de un pueblo y además está en juego la felicidad de ese pueblo. Porque si llegara a prosperar la demanda tal cual está, si Argentina se pusiera de rodillas como se puso tantas veces frente a los fondos buitres, nosotros podríamos multiplicar por 20 nuestra deuda externa y volver a una situación similar a la del 2001. Argentina renegoció soberanamente su deuda, el 93% aceptó, el 1% que son grupos parasitarios, nos quiere poner de rodillas y este acto tiene un doble objetivo, que la sociedad tome conciencia de todo lo que está en juego y que además venimos a bancar a la Presidenta de la Nación que ella, en representación del pueblo, está llevando adelante las negociaciones. Argentina es un país soberano y como país soberano nosotros venimos a acompañar a nuestra Presidenta. Según una encuesta reciente publicada por un conocido matutino porteño, el 70% de la población de nuestro país avala la negociación del Gobierno Nacional con respecto al tema de los fondos buitres. Ahora bien, ¿cómo ve usted a la presentación que hace el dispositivo más mediático de esta negociación? Yo lo veo de manera preocupante porque algunos, con la intención de desgastar a un gobierno, son capaces de tirar abajo un país. Si uno lee las tapas del diario La Nación y esas tapas prosperaran, el diario cerraría porque efectivamente no tendría cómo continuar porque nadie podría comprar un diario. Ya pasó en el 2001 y nos clavó a todos los argentinos con una deuda superior a los 200 millones de pesos, dólares de aquel entonces. Lo mismo con el diario Clarín, que debía mil millones de dólares y vino a pedir la pesificación asimétrica. Entonces, es un contrasentido como que la Unión Industrial pida la devaluación. Un país que vivió la miseria que vivió, donde la gente revolvía la basura para comer, donde había 3 de cada 4 trabajadores o desocupados o en condiciones de precariedad del empleo, y hoy tenés una Argentina donde se recuperó el empleo, donde la desocupación está por debajo del 7%, de llegar a prosperar esas políticas podríamos volver para atrás. Entonces, yo veo como operaciones para desgastar un gobierno con el cual hace años que están en puja, porque también hay una puja interna. Hay una puja en el mundo de quién gobierna el globo, pero hay una puja en la Argentina de si gobiernan los poderes constituidos, es decir, el pueblo a través de su gobierno, o los poderes económicos. Ellos están en esa puja y no les importa cargarse un país. Nosotros nos bancamos mil tapas de diario, ganamos las elecciones, seguimos adelante, hoy hacemos este acto, tenemos propuestas para el futuro y decimos, adentro vamos a confrontar modelos y afuera le vamos a pedir al mundo que decida qué es lo que quiere. Si seguimos con los estados nacionales o 85 familias van a gobernar este planeta. Muchas gracias compañero. Gracias a ustedes.